Apogeo TV Señores, bienvenidos a Apogeo TV Estamos activos, estamos activos, estamos activos Gracias a nuestro Señor Jesucristo Gracias a Dios Que nos mantiene de pie y nos mantiene en la lucha Señores, les traigo la noticia más picante del momento Pamela Chuchú del Alfa Supuesto plagio Ay padre Dios mío, el Alfa, mi artista favorito Realmente tiene todo mi respeto Pero hay que dar la noticia Hay que dar la noticia Porque si no la doy yo La da quien La da otro Y yo prefiero la dar a yo Porque eso es primicia Señores, se dice, se comenta Que el Alfa plagio Pamela Chuchú Investigamos Y creo Creo, creo, creo que es cierto Creo Si no hay una negociación detrás de eso Porque nosotros Porque nosotros, algunas cosas Como espectadores No tenemos conocimiento Señores Quizá hay un negocio que nosotros no sabemos Nosotros quizá no sabemos ese negocio Pero si hay una evidencia contundente de que se parece el tema De Rastacuando Un artista Comediante Muy famoso Durísimo Durísimo De Colombia Si no Si no Si no caigo en el error Creo que de Colombia Él tiene una canción Que se llama Pamela Chuchú Si ustedes quieren Búsquela en YouTube Para que se Para que hagan la comparación No la pongo aquí Por los derechos de autor Que después me mandan el copyright Y hay problema con esa Hay problema con eso Porque lo pongo de 5 segundos Y como quiera me lo mandan Así que yo no quiero joder con esa vaina Olvídense de eso Búsquenlo ustedes Para que la escuche Tiene mucha, mucha, mucha coincidencia No es la primera vez que era el FGF Señores Suena Con este tipo de sonido De que Si Si está plagiando los temas Eh Lamentablemente Muy lamentable el caso La canción está muy dura El video también está Muy duro Lamentablemente Que esté con ese sonido Lamentablemente el caso Está con ese sonido Pero No podemos hacer nada Nosotros debemos de llevarle La noticia clara y precisa El alflejefle Plagio o coincidencia Ustedes deciden Comenten Escuchen la canción primero Comenten Y den su opinión aquí En la cajita de los comentarios Así que ya ustedes saben Esto fue Apojo TV 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 Gracias por ver el video.